Puerto Progreso contará con su propio campus universitario. Se trata de la Universidad de Aeronáutica de Querétaro, que instalará un centro educativo en la Comisaría de Chuburna. La inversión será poco más de 150 millones de pesos y beneficiará con empleos y educación a los habitantes de esa entidad, donde se donó un terreno de 5 hectáreas para su construcción. Tanto el alcalde, Julián Zacarías, como su servidor, estamos seguros de que estrechando lazos y colaborando mutuamente en materias como turismo, innovación, gestión gubernamental, comercio, educación, entre otras, incrementaremos el crecimiento de nuestros municipios, ubicando en el centro de estos esfuerzos a las personas y a las familias de los alumnos. En sesión de Cabildo de Puerto Progreso se informó que el nuevo campus arrancará operaciones en un tiempo de dos años, con una población inicial de 300 alumnos. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan.